La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Aquí no hay medias tintas. Con esa burguesía apátrida, con esos grupos fascistas, no hay acuerdo posible. No hay acuerdo posible. Es una lucha profunda, una lucha de clase. Carlos Marx tiene razón. Toda la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clase. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patronaki? ¿Quién es el que manda? Usted. Cristo murió en la cruz como producto de la lucha de clase. Bolívar, quien nació en la clase rica, se pasó para los pobres. Hay una lucha que se repite en la historia, Simón. Opresores contra oprimidos. El asunto es saber de qué lado estás. Y murió también crucificado. Pero murió en su ley. Murió en su ley. Leal a sus principios. Paez, que nació pobre, brincó la tabanquera y se pasó para los ricos. Y murió en su ley. Murió rico. Murió rico. Pero traidor. Cada quien escoja el bando. Esto es una lucha de clase. No hay conciliación posible. Cuando se trata de una revolución verdadera. Esa es la única manera de profundizar y de fortalecer una revolución como la revolución venezolana. No hay conciliación posible.